Bienvenido, estás escuchando su video de 2.0, cabina Caja Pesa, más o menos así Disenido de mi tambor te hablará, mil secretos te contará Disenido de mi tambor te hablará, mil secretos te contará Me hablará de fundamento, de fiesta y bellos momentos Tocando los movimientos, por eso es que voy contento Próximamente nos vemos en los 15 años de Fernando Y el Club Candela Estelar Todo confirmado Sí señor Próximo aniversario 15 añitos El Candela Estelar Sí señor ¿Me quieres emborrachar Salmita? Para sonideros men Ando para todo el barrio perdido Esa noche para el barrio de Susifiel Montes Y la gente de Querétaro Con el sello que los distingue Próximo aniversario Candela Estelar Y 15 años de Fernandita El Good Mix Sí señor De pan Ritmo Ritmo y sabor Se está poniendo rico esto caballero Dale Jessy ¿Está poniendo el pastel Jessy? Pero escucha el tambor Esa noche para Joel de Asturias ¡Adiós! Esa noche para la Sivo Infame Esa noche para Joel Esa noche muy especial para Sonido Dementor Echa alizar de la Romero Rubio ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ánimo! ¡Se formó! ¡Se formó! Esa noche para el Barrio Perdido Ezequiel Montes Querétaro Buenas noches señor Good Mix Para Producciones Memo Luis el Elegante La gente de Chimalhuacán Presente con el Good Mix Mero Uno Gracias Buenas noches Bienvenidos Próximo jueves 26 Aniversario chicos Con la W Y ya nos vemos El Cibone y Berraco La Clave Caribe Good Mix ¡Sí señor! ¡Ahí nos vemos! Sonideros de Y el Good Mix y la W ¡Nos vamos! ¡De gira! ¡Ándale! Ritmo Para Chópiras Charito Estereoceno Saluda para Mamá Dolores Domínguez ¡Sí señor! ¡Camínalo! Ya llegó Ya está aquí La chaparrita de los tocos bonitos Esta noche para ti Para ti Para ti Para ti bonita Bueno caballero Vamos a probar Ánimo ¡Bra! 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 Esta noche para la Cibu Infame Dale guas Dale guas ¡Bra! 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 Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesas Sonideros.net Ritmo 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 y sabor Contra mitad más Y viene Estereocero Festejando Salvita Padierna Ándale Samba para La simpática Dulce Dios son los reyes Del Claro 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 ¡Adiós! Échale Joel Joel de Asturias Presente con el GoodPix Pero uno El domingo No sé cómo le vas a hacer Joel Pero ahí te quiero Ándale DJ Júlio Domingo Y el chico Camínalo Pero no lo corra Toma Enrico Domingo Domingo Ánimo Que te habla La alegría Que te habla El sufrimiento Que te habla Escucha su voz Que te habla Escucha su voz Que te habla A cada sonido Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para ustedes mismos Gracias para toda la gente Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Domingo Domingo